A lo largo de la historia, muchos proyectos humanos resultaron un fracaso ante la imposibilidad de ser finalizados. La Torre de Babel es un símbolo de ambición humana y fracaso. Es una metáfora perfecta para visualizar el concepto de obra humana inacabada. En ocasiones, el inesperado fallecimiento del autor traslada una obra literaria al sombrío mundo de lo inconcluso. Otras veces, la falta de interés por parte del autor hace que el texto quede a merced del capricho de potenciales lectores en caso de ser publicada la obra. Podríamos especular sobre cómo una obra inconclusa también es una forma de finalizarla. En ciertas ocasiones, por incapacidad por parte del autor y otras por puro abandono, una obra inacabada genera un tipo de interpretación múltiple que abre infinitas posibilidades, de tal manera que se convierte en una obra en permanente construcción. Quizás sin pretenderlo, cuando un autor no finaliza una obra, somete al lector a la visualización del proceso creativo en sí mismo. Quedan al descubierto las dudas, las decisiones inciertas o los cambios de rumbo que el autor emprendió durante la evolución de la obra. Al enfrentarnos los lectores a una obra inconclusa, pareciera que somos invitados a participar activamente en su construcción, adquiriendo así la obra un carácter babélico, llenando los vacíos con nuestras propias ideas por peregrinas que puedan parecer. Todos conocéis la novela llamada El proceso de Franz Kafka. Esta es una de las obras que estaba en el paquete que debían ser destruidas por orden del propio Kafka. Afortunadamente, su amigo Max Brod jamás obedeció el mandato del autor, y no solo no las destruyó, sino que las colocó lo mejor que pudo para que pudieran ser publicadas. Hoy sabemos que en el caso del proceso, tuvo que decidir un orden para los capítulos ya que Kafka no había establecido ninguno. De hecho, hay algunas ediciones más modernas que han decidido cambiar el orden de los capítulos porque lo han considerado mejor. Estaríamos ante lo que en el mundo de la literatura se llama fragmentación. Es decir, una obra que pareciera escrita en bloques diferentes y que luego se unen de manera artificiosa para darle coherencia. Aunque la fragmentación es muy celebrada por los postmodernistas, realmente se utiliza desde hace muchísimo tiempo. Holderlin y Novalis son autores del siglo XIX que ya utilizaban este método, es decir, practicaban la fragmentación, pero seguramente sin pensar en tal concepto, solo por el simple hecho de innovar. Han sido los movimientos postmodernos los que han dispuesto de manera consciente la fragmentación como recurso narrativo, digamos, no lineal. Uno de los cúlmenes de la literatura fragmentaria es el llamado Libro de los pasajes de Walter Benjamin. Esta monumental obra está formada por una gran cantidad de notas y apuntes, en muchos casos inconexos, de lo que iba a ser un libro sobre la filosofía materialista. El libro nunca fue terminado debido a la repentina muerte del autor, pero esa cantidad de apuntes de todo tipo con conexión casi inexistente convierten a esta obra en un gran exponente de la literatura fragmentaria. Un libro que pide a gritos nuestra colaboración como constructores de torres babélicas que somos. Es un libro en el que podremos imaginar tramas, buscar nexos de unión y sobre todo especular sobre cómo hubiera continuado Benjamin su obra. De nuevo, la torre de Babel como eterna obra inacabada. Don Quijote de la Mancha no puede considerarse una obra inacabada, es cierto, pero tuvo un proceso creativo muy curioso. Publicada su primera parte, fue muy celebrada por el público. Tanto fue así que un autor que firmó como Alonso Fernández de Avellaneda, que sabemos que no era su nombre real, compuso una segunda parte con la intención de ser partícipe del éxito cervantino. Don Miguel de Cervantes se vio agraviado ante tamaño atrevimiento y decidió entonces emprender la segunda parte del Quijote. Fue cuando Cervantes hizo algo que yo sepa hasta entonces inusitado en la literatura. En un pasaje del capítulo 59 de la segunda parte, llega a manos del Quijote la obra llamada también el Quijote y escrita por ese tal Avellaneda. El caballero de la triste figura lo deja claro, que tiene especial este pasaje, que el Quijote a pesar de que es un personaje ficticio, denigra a Avellaneda que si es real aunque sea con pseudónimo y a su falsa biografía del Quijote, que es un libro que sí existe en la realidad. Fue una manera muy original de hacer saber a los lectores que ese libro no era la verdadera segunda parte de Don Quijote de la Mancha, al menos no era la segunda parte que debía estar escrita también por Cervantes. Por lo tanto, el Quijote es una obra hecha por Cervantes en dos partes, que tiene una tercera o segunda, según se mire, que no es de Cervantes y que anda a la disputa y en discordia. Después de la de Avellaneda hubo muchos otros libros inspirados en el Quijote, pero lo sentimos, el Quijote de Cervantes, solo hay uno. Y es sin duda la obra más colosal de su tiempo, y también quizá lo sea de este. ¿Qué te parece convertirte en coautor especulativo y formar parte de esta gran torre de Babel literaria? Atrévete a continuar Soledades de Luis de Góngora, que él no pudo terminarlo, quizá aquello del horror Bacui le venció y lo abandonó. También puedes meterte con Don Juan de Lord Byron e intentar terminarlo, ese maravilloso poema enorme de Lord Byron. Luego están Las almas muertas de Nicolai Gogol, que también se quedó a medias. Y nada menos que La Eneida de Virgilio. Estos son solo algunos ejemplos. ¿Conoces tú alguno más? Cuéntamelo en los comentarios. Si te ha gustado, suscripción, campana, uno de estos así, y no te olvides de comentar algo en el comentador, que yo responderé en el respondedor. No se vayan todavía, aún hay más. El libro nunca fue terminado por el autor. Bueno, qué gallito le ha salido. Pero esta cantidad de apuntes, Dot, ¿Qué te parece, qué te parece, qué te parece, torre de papel? Atrévete a continuar soleado. ¿Campana? Ahora sí.